Y para ti mi acuario, ay no, 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 como que te sientes invisible, como que notas que no, 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 no brillas, bueno, pues esto es una ventaja para ti, para que te camuflajes, para que cambies de panorama, cierra los ojos y ábrelos y brilla con luz propia, estás un poquito con la, con la esperanza de las cosas que se logran perdiendo la fe, pero nada de eso, acuario. Acuario, échele ganas, acuérdate que tú eres un sabio y un filósofo, deja de pensar las cosas y actúa más, no seas discordante con lo que dices y con lo que haces, acuario. Así es que estas son mis gratas recomendaciones, echarle ganas en esta semana para que usted, este filósofo y triunfador, ahora sí que brilla con luz propia, me quedo, acuario.